¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Hoy estamos en un... ¡Ayuda! Alguien me está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Oigo los disparos! ¡Ayuda! ¡Oigo los disparos! Están aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Vienen de aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Me estoy muriendo! ¡Vengo de la guerra y me voy a morir! Tranquilo, te llevaré a una base. ¡Lévame ya! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Te persigo! ¡Vamos, vamos! Te preguntarás por qué estoy así, ¿no? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Vengo de la guerra! ¡Me metieron un disparo en la boca! ¡Oh, no! Empecé a sangrar, pero me ayudaron. Y luego fui a otra guerra. Aquí está la base. Vamos, amigo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, amiguita! ¡Aguanta! ¡Aguanta, amiguita! No sé si voy a... ¡Aguanta, amiguita! Aquí está el ordenador. Voy a llamar. ¡Aguanta, amiguita! Voy a llamar. A ver. ¡Ay! ¡Mírame a los ojos! Ya estoy llamando. Ya estoy llamando. Confésame que te vengarás de ellos. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Maldito ordenador! ¡He pedido ayuda! ¡No lo he roto! Y tú también estás por tu culpa. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este mini corto. Es con más o menos como una película. Sí. Y pues nada. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Y nos vemos a la próxima. Poned en los comentarios si queréis más vídeos más cortos y mini películas.